Bienvenidos a nuestro canal Memorias del Pasado, hoy acompáñanos a conocer un poco cómo fue la Guerra de Vietnam. Recuerda activar la campanita de notificaciones para no perderte ningún contenido de este tipo. Empecemos. ¿Qué fue de esta guerra? Primero, la Guerra de Vietnam fue una guerra entre Vietnam del Sur y Vietnam del Norte que duró de 1955 a 1975. Esta guerra también se caracterizó por la participación de estadounidenses quienes apoyaron a Vietnam del Sur y quienes apoyaron a Vietnam del Norte y a la Unión Soviética. También debemos decir y agregar que la Guerra de Indochina fue precursora de este conflicto porque dividió al país en la parte norte y la parte sur del régimen comunista, régimen capitalista y finalmente fue acusado por la falta de voluntad de la República de Vietnam del Sur para apoyar un referéndum sobre la unificación después del golpe de 1956 que condujo a la guerra. Debemos decir que debemos recordar que Vietnam, Laos y Camboya están en la colonia francesa en Asia. Después de la Segunda Guerra Mundial encontraron el momento perfecto para afirmar que su independencia también dijo que el nuevo país no llegó a un consenso sobre dos tendencias radicales en sus armas. Después de todo, desde el 17, paralelo al norte de Vietnam y Vietnam en dos países diferentes, en el nacionalismo todos los departamentos políticos del dictador de corrupción tienen una eficiencia demasiado baja y baja eficiencia de financiación y finalmente dijo que movilizó la formación de levantamiento social y la formación de liberación nacional. La parte norte de Vietnam y el país bajo el gobierno comunista estando unido por el estado. Características de esta guerra de Vietnam hay que decir que una de las características más importantes de esta guerra, entre otras guerras, es su prolongación porque este es un conflicto que duró más de 20 años y se cree que fue de 20 años la guerra más larga del siglo y sin duda una de las guerras con mayor número de víctimas civiles tanto en la Polonia comunista como en la capitalista. Cada vez se observa más que crece el descontento de la comunidad de observadores. También se dijo que esta fue la primera guerra conocida en la que se utilizó abiertamente gas químico conocido como napalm. También se dijo que la mayor parte de la guerra se libró a puertas cerradas, como en la Segunda Guerra Mundial, pero contra grupos guerrilleros de 10 y otras organizaciones secretas. Otro rasgo a destacar es la participación de los medios de comunicación, pero eso fue en ese momento. Ante todo, las guerras televisadas en directo dijo finalmente añadiendo que era la primera y única derrota militar que había sufrido Estados Unidos. La intervención estadounidense en la guerra de Vietnam en el 64 Estados Unidos decidió intervenir directamente en el conflicto enviando soldados y armas de guerra. En general, los soldados norteamericanos sufrieron en zonas con densos bosques tropicales y fuertes lluvias, es decir, las condiciones naturales no eran favorables. Otra característica fue que los vietnamitas utilizaron la guerra de guerrillas táctica, mientras que los estadounidenses insistieron en el uso de armas modernas como helicópteros y otros recursos. La tentación a Vietnam, bueno, decir que a finales de la década del 60 era claro el fracaso de la intervención norteamericana, incluso con tecnología avanzada no conseguían vencer la experiencia de los vietnamitas. También debemos decir que para empeorar la situación de Estados Unidos, en el 68 el ejército del norte vietnamita invadió Vietnam del Sur tomando la embajada de Estados Unidos en Saigón, Vietnam del Sur y Estados Unidos respondieron con toda fuerza y este fue el momento más sangriento de la guerra. Después de la guerra de Vietnam, hay que decir que a principios de los años 1970 hubo muchas protestas pacifistas en Estados Unidos, cuando nuevos grupos pacifistas y gente corriente salieron a las calles para exigir la retirada de Estados Unidos. Entre el momento de conflicto y la retirada inmediata de las tropas, miles de soldados norteamericanos murieron en el conflicto. En la televisión se mostraron escenas de la guerra violenta y brutal. Lo último que se puede decir es que sin el apoyo del pueblo, el ejército norteamericano perdió sucesivas batallas. El gobierno aceptó el Acuerdo de París, que puso fin al incendio en 1973. En 1975 todas las tropas norteamericanas se retiraron y Vietnam del Norte fue derrotado. Y por último, las consecuencias de la guerra de Vietnam, que efectivamente acabó con las vidas de más de un millón de soldados y civiles y de más de 60.000 soldados estadounidenses, demostrando una vez más que la guerra no era la respuesta. Otras consecuencias incluyen el uso del napalm, un poderoso químico que ha causado graves problemas de contaminación agrícola y deforestación. Y finalmente, otras consecuencias incluyen graves problemas económicos en la zona y en Vietnam. El uso de armas químicas en Vietnam durante los años siguientes hubo altos niveles de contaminación del suelo y deformidades. Interesante, ¿no? Y con esto llegamos al final. Gracias por quedarte y escuchar este contenido. Coméntame qué te pareció la guerra de Vietnam en los comentarios. Apóyanos con un like. No olvides suscribirte para seguir creciendo. Sería de mucho apoyo. ¡Hasta la próxima!